Vamos a crear una aplicación de una tabla en multiplicar, en donde lo interesante de esta aplicación no es la tabla, sino el virtual scroll, que es una característica que se insertó en la versión 7 de Angular. Nosotros tenemos que colocar una tabla, por ejemplo acá la tabla del 5, quiero multiplicar hasta 10 elementos y nos muestra los primeros 10 elementos. Acá tranquilamente podríamos poner 50 elementos y nos muestra hasta la tabla del 5 hasta el 49. Podríamos colocar acá otra tabla, por ejemplo la tabla del 8, y nos va mostrando acá el resultado de la tabla del 8. Pero lo interesante de esta aplicación no es en sí la tabla, sino que vamos a utilizar el virtual scroll. Fíjense que si yo acá pongo la tabla del 8 y acá, por ejemplo, quiero que vaya hasta el 500, se lo voy a aceptar. Voy a abrir acá una consola, voy a venir acá a los elementos, voy a venir acá a pproot, voy a venir directamente acá a lo que es la tabla. Y fíjense que en este momento yo estoy mostrando una cantidad X de filas, pero si yo acá ahora empiezo a hacer scroll, fíjense que se van mostrando otras filas. Y de esta manera se mejora muchísimo lo que es la performance de nuestra aplicación. Bueno, esta aplicación que vamos a estar creando, lo espero. Vamos a crear nuestro proyecto. Voy a crear acá en el escritorio una nueva carpeta que le voy a llamar Angular, y voy a copiar esta ruta que tenemos acá, voy a abrir una ventana de comandos, y me voy a mover dentro de esta ruta. Vamos a crear nuestro proyecto con el comando ng-new y el nombre de nuestro proyecto, en este caso le voy a llamar tabla multiplicar. Le doy a Enter. Nos va a salir unos mensajes de configuración. Nos pregunta si queremos utilizar el modo estricto de TypeScript y le decimos que sí. Nos pregunta si queremos utilizar el routing de Angular, le vamos a decir que no. Y nos pregunta qué hoja de estilo nos gustaría utilizar, CSS. Le damos Enter y esperamos a que nos descargue todo el esqueleto de nuestro proyecto. Esto puede tardar un poco de acuerdo a su velocidad de internet y a la velocidad de escritura de su disco, así que esperamos. Una vez finalizada la descarga, lo siguiente que vamos a hacer, nos vamos a mover sobre este directorio que nos acaba de crear. Voy a poner cd tabla multiplicar, y luego voy a abrir el visualístico code posicionado dentro de esta carpeta, simplemente con el comando code punto, y voy a cerrar esta terminal que tenemos acá. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner acá terminal, new terminal, para que me abra una terminal integrada, y simplemente con el comando ng-serve, guión guión o no, vamos a ejecutar nuestro proyecto, y vamos a ver si todo funciona correctamente. Este mensaje nos pregunta si queremos compartir datos de forma anónima con el equipo Angular, le voy a decir que sí, le pueden poner que sí o que no. Este mensaje también nos va a salir solamente la primera vez. Y la primera vez que compilamos va a tardar un poquito más que la demás, así que esperamos acá que compile y que me abra el Google Chrome. Y como podemos ver, acá ya está todo funcionando correctamente. Bien, todo este código que tenemos acá lo encontramos dentro de crc app, el único componente que nos creó. Nos creó acá un módulo y un componente con un archivo CSS, un archivo HTML, un archivo SPECT y un archivo TS, en donde este es el componente raíz. Voy a seleccionar todo esto, voy a poner simplemente acá un H3, y que va a decir tabla multiplicar, le doy control S, y ahí tenemos tabla multiplicar. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a configurar Bootstrap en nuestro proyecto. Bootstrap es un poderoso framework CSS con un poderoso sistema de rejillas. Tenemos dos maneras de configurarlo. Una manera es simplemente copiando este link en nuestro index HTML, y la otra que tenemos es configurarlo a través del Notepad Manager, así que venimos acá a download, bajamos acá un poquito, y voy a copiar esta línea que tenemos acá, vamos a volver a nuestro proyecto. Voy a parar el proyecto con control C, voy a limpiar acá la consola, también voy a eliminar esta consola, y simplemente voy a instalarlo, npm install bootstrap, la última versión, le damos enter, esperamos acá que nos instale bootstrap, y como podemos ver, ahí terminó, y si venimos acá al archivo packet.json, podemos ver que, bueno, la parte de arriba, acá tenemos los distintos scripts, acá tenemos las dependencias, las dependencias de desarrollo, y acá nos agregó bootstrap a nuestro proyecto, la versión 5, y también podemos ver que acá hay algunas librerías que tienen un arroba adelante, eso quiere decir que son librerías del equipo Angular, mientras que las que no tienen un arroba son dependencias de terceros. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a volver a ejecutar nuestro proyecto, voy a poner en si ser bionki o no, para ver si este estilo que tenemos acá cambia, debería cambiar porque ya tenemos configurado ahora bootstrap, y no, nos falta un paso más, bueno, ahora sí, como podemos ver, no nos está tomando los cambios, porque nos falta hacer una pequeña configuración acá en el archivo angular.json, acá en la parte de estilos, voy acá a poner coma, y le voy a decir que quiero ir a la carpeta node modules, node modules, voy a poner barra, y ahora voy a venir a la carpeta, voy a bajar acá un poquito más, voy a venir acá a la carpeta de bootstrap, así que voy a poner acá bootstrap barra, voy a entrar a la carpeta dist, y voy a entrar a la carpeta css, y voy a poner barra, y voy a poner el archivo que yo quiero incluir en mi proyecto. Acá tenemos la librería bootstrap.css, si la abrimos podemos ver que tenemos todo este código que tenemos acá, pero también tenemos la misma librería minimificada, es decir, sin espacios. Si venimos acá al explorador y vemos los tamaños de cada librería, podemos ver que la librería de bootstrap pesa 189 kb, mientras que esta otra librería pesa 150 kb, con lo cual es más liviana. Así que simplemente vamos a volver acá a packet.json, y voy a poner acá bootstrap.min.css. Es muy importante que esta línea esté bien escrita, si la tienen mal escrita, no le va a tomar. Voy a tener que parar el proyecto, porque hice un cambio acá en el angular.json. Voy a volver a compilar, y vamos a ver, si esta línea la tengo bien escrita, me va a compilar acá el proyecto, y me va a cambiar acá los estilos. Así que ahí, como podemos ver, me cambió bien los estilos. Voy a hacer acá la prueba, por ejemplo, si acá escribía esta línea con 2p. Voy a parar el proyecto, y vamos a ver que nos va a salir un mensaje diciendo que no puede encontrar este archivo. Ahí estamos de vuelta compilando. Vamos a esperar acá que termine de compilar. Y acá estamos teniendo... Bueno, acá el problema es que no guardé el archivo, así que voy a volver a parar el proyecto. Voy a poner control-c de vuelta acá en este archivo. Y ahora lo que voy a hacer, voy a volver a ejecutar nuestro proyecto. Y van a ver que ahora me va a salir un mensaje diciendo que no está encontrando este archivo. Así que, tengan en cuenta que esta línea, tienen que escribir bien las carpetas hasta llegar a este archivo. Bien, vamos a guardar los cambios. Vamos a volver a ejecutar nuestro proyecto. Y mientras va compilando, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a configurar un fondo. Voy a venir acá a WeGriants, y van a poder elegir el fondo que ustedes quieran. Pueden venir acá y ver todos los fondos que tienen disponibles. En este caso, voy a seleccionar acá verde, y voy a seleccionar este que tenemos acá. Simplemente voy a venir acá arriba, voy a obtener acá el código CSS. Vamos a volver a nuestro proyecto, y vamos a venir acá a los estilos globales. Bien, voy a decir ahora que la etiqueta body, que la tenemos en el index.html, la tenemos acá. Y acá adentro tenemos el único componente, el componente raíz. Va a tener este gradiente. Guardamos los cambios, volvemos a nuestro proyecto, y podemos ver que acá ya tenemos configurado lo que son los gradientes. La verdad que no me está gustando mucho. Voy a rotar esto, a ver si queda un poco mejor. Voy a copiarlo de vuelta. A ver si ahí cambia un poco más la orientación. Voy a guardar los cambios. Y bueno, lo vamos a dejar ahí. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear un componente. Podríamos crear dos componentes, pero como estamos más enfocados en el video este a trabajar con lo que es virtual scroll, vamos a crear un componente, así no tenemos que pasar datos entre los componentes. Bueno, para estar un poco más organizado voy a crear dentro de la app una carpeta que se llama components. Y lo siguiente que vamos a hacer, si no quieren cerrar acá este terminal, vamos a abrir una nueva terminal. Y vamos a utilizar el comando ng. Bueno, si ponen ng y ponen el comando help, podemos ver que... Perdón, acá es ng con un guión medio. Podemos ver todos los comandos que tenemos disponibles con el comando ng. Hasta ahora ya utilizamos este comando para crear el esqueleto de nuestro proyecto. También utilizamos este comando para poder generar el servidor de desarrollo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a generar un nuevo componente con el comando generate. Todo esto es gracias al angular clip. Bien, voy a poner ahora ng, voy a poner ahora g de generate y voy a volver a poner el help. Y vamos a ver todas las cosas que podemos crear con el comando g de generate. Y en este caso, simplemente lo que vamos a querer crear es un componente. Bien, para crear un componente simplemente vamos a utilizar el comando ng ngc de component g de generate. Y ahora le voy a decir que lo quiero crear dentro de la carpeta components. Y simplemente le voy a llamar tabla, table, al componente. Bien. Perdón. Acá es ng g de generate c de component. Le damos enter y ahí como podemos ver, acá ya nos creó un nuevo componente. Con un archivo HTML, un archivo de pruebas, un archivo TS, un archivo CSS. Y también acá nos actualizó el app module. En donde el app module simplemente... Bueno, tenemos este decorador en donde le estamos pasando esta configuración que tenemos acá. Y los componentes vienen en las declaraciones, los módulos en los import. Acá tenemos lo que son los servicios. Y acá le estamos diciendo qué componente es el que arranca nuestra aplicación. Bien. Ya podemos cerrar esto. Y ahora lo que nos faltaría es poder enlazar el componente que acabamos de crear. Es decir, este componente que tenemos acá que tiene este HTML con el componente raise. Simplemente lo que vamos a hacer, si venimos acá a tabla component.ts, podemos ver que este componente tiene tres partes. Tiene este import en donde estamos importando este decorador component y este método del ciclo... Y este interfaz del ciclo de vida, que es la que se ejecuta apenas inicializamos nuestro componente. Y acá tenemos una propiedad que es app table. Con esta propiedad nosotros le podemos decir a Angular en qué parte de nuestra aplicación queremos renderizar este componente. Así que simplemente vamos a venir ahora a app.component.html, voy a borrar esto, voy a poner app.tabla, voy a guardar los cambios, volvemos y podemos ver que ahí tenemos esta tabla que tenemos acá. Podríamos esto copiarlo varias veces y podemos ver que estamos renderizando tres componentes distintos. Si apretamos F12 y venimos acá a la app.root, podemos ver que estamos renderizando tres veces este componente. Con lo cual ya podemos ver que podemos reutilizar lo que son los componentes. Bien. Voy a dejar solamente una tabla. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a venir acá al HTML de la tabla y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá un div con una clase de bootstrap que va a ser container y voy a poner un margin top de tres. Dentro voy a poner un row y dentro de este row voy a poner acá una columna LG de seis con un offset LG de tres. Es decir, creé una fila, una columna de seis y le estamos dejando tres filas vacías a la izquierda. Estas son todas clases de bootstrap. Y voy a poner acá un h3 que va a decir virtual scroll. Guardamos los cambios y ahí tenemos el virtual scroll. Pero lo que voy a hacer ahora, voy a meter todo esto en un card. Voy a poner acá div card y voy a poner acá otra clase card body. Y voy a meter este scroll acá dentro. Guardamos los cambios. Y ahí tenemos el virtual scroll. Bien. También lo que voy a hacer, voy a decir que quiero que vaya al medio. Voy a poner acá simplemente otra clase de bootstrap que es la clase text center. Y ahí tenemos el título que vendría a ser el virtual scroll. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, voy a crear acá otra fila con una columna de seis en donde vamos a tener el formulario. Y luego otra columna de seis donde vamos a poner el resultado. Bien. Debajo de este row voy a crear acá otra fila. Voy a poner acá row. Voy a poner acá también un margin top de tres para separar este row del elemento de arriba. Y ahora voy a poner acá una columna LG de seis. Y ahí dentro de esta columna voy a poner también un card. Un card body. Y acá voy a poner acá un H5 tal vez que diga ingrese los siguientes datos. O el título que ustedes quieran, ¿no? Bien. Ingrese o podríamos poner acá tabla mejor. Voy a poner tabla porque es un poco más representativa. Y voy a poner acá simplemente también la clase text center. La voy a poner dentro acá de la etiqueta H5. Así que voy a poner acá text center para que me lo centre al medio. Bien. Ahora vamos a hacer exactamente acá lo mismo. Voy a crear acá otra columna. Podría copiar esto así vamos un poquito más rápido. Y acá simplemente el título. Voy a poner acá resultado. Lo más óptimo vendría a ser que creemos un componente acá para la tabla. Para que ingrese el formulario. Y otro para los resultados. Pero de vuelta no quiero mezclar temas. Así que lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear acá dos inputs. Voy a poner un div que va a tener la clase margin button de tres. Y acá voy a poner un input que va a tener la clase form control de bootstrap. Y le voy a poner acá un placeholder que simplemente va a decir ingrese tabla. Guardamos los cambios y ahí tenemos ingrese tabla. Bien. Voy a aplicar otra clase acá form control LG para que me agrande un poquito más acá la tabla. Guardamos los cambios y ahí tenemos ingrese tabla. Bien. Voy a copiar esto y vamos a colocar acá otro elemento que va a decir acá. Va a decir hasta o la cantidad de registro. Es decir, la idea que nosotros tenemos es que ingrese por ejemplo a la tabla del 5. Y yo quiero mostrar hasta el 10 o hasta el 15 o hasta el 20. Y una vez que le da el botón aceptar que lo vamos a colocar ahora. Le vamos a mostrar el resultado acá a la derecha con el virtual scroll. Así que lo que vamos a hacer ahora, voy a crear acá otro, voy a crear ahora un botón que va a tener la clase btn, btn success. Que va a decir aceptar. Guardamos los cambios y ahí tenemos el botón aceptar. Bien. Le voy a poner acá también la clase btn LG. Guardamos los cambios para que lo agrande un poquito más. Bien. Lo que vamos a hacer, vamos a volver acá a bootstrap. Vamos a venir acá al contenido o a los componentes. Vamos a venir acá a los botones. Y si acá bajamos hay una clase que me interesa y no me acuerdo el nombre. Por eso estoy viniendo acá a la documentación. Que es esta clase que tenemos acá simplemente para que el botón, si quieren que el botón ocuple todo el bloque, simplemente tienen que copiar esta clase. Ahora si quieren tener un estilo como este, simplemente tenemos que copiar esta clase que tenemos acá. Así que voy a copiar esto. Voy a crear un div acá. Que va a tener esta clase. Y voy a meter este botón que tenemos acá adentro. Guardamos los cambios. Volvemos a nuestro proyecto y ahí tenemos el botón aceptar. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer, tenemos que trabajar con este formulario. En Angular tenemos varias maneras de trabajar con los formularios. Podemos trabajar con template-driven forms o también con lo que son los formularios reactivos. Pero lo vamos a trabajar bien simple. Simplemente lo que vamos a hacer, vamos a venir acá a packet.j, no, ¿dónde es? Acá en app-mobile. Y vamos a, dentro de lo que son los import, vamos a importar este módulo, forms-mobile. Porque vamos a utilizar para enlazar los datos de este campo y este campo. Lo vamos a hacer a través del enlace dos vías. Vamos a venir ahora al tese. Y voy a crear acá una, voy a crear una nueva propiedad que se va a llamar tabla. Y que la voy a inicializar directamente como cero. La podrían tipificar, pero la vamos a dejar así nomás. Y después les voy a poner acá otro valor que, bueno, mejor voy a poner acá la tabla. La vamos a inicializar con la tabla del 5 y hasta 10. Y ahora lo que tenemos que hacer es poder enlazar este valor que tenemos acá con los valores de este input y de este otro input. Esto lo vamos a hacer a través de enlace dos vías. Simplemente vamos a poner acá entre corchetes y entre paréntesis. Voy a utilizar acá la directiva en gmodel. Y voy a igualar acá la variable esta del tese acá tabla. La voy a pegar acá. Y voy a copiar esto que tenemos acá. Y vamos a hacer exactamente lo mismo acá en el hasta. Pero acá en el hasta le voy a copiar esta otra variable. Y voy a poner acá. Vamos a guardar todos los cambios. Vamos a ver si nos sale algún error. Si nos sale algún error posiblemente tengamos que parar el proyecto. Si le, bien, aparentemente no nos está saliendo ningún error. Está enlazando bien los valores. Vamos a hacer una prueba. Podemos hacer acá y mostrar acá el valor de, no sé, de la tabla. Y también acá el hasta. Guardamos los cambios. Y vamos a ver ahora cuando yo cambie este valor. Podemos ver como el enlace dos vías está funcionando correctamente. Voy a volver a borrar esto. Y lo siguiente que vamos a hacer. Cuando el usuario haga clic en este botón tenemos que hacer la tabla. Así que lo que voy a hacer, voy a utilizar acá cuando el usuario haga clic en este evento. Y simplemente voy a poner acá calcular. Y este tipo de los inputs vamos a validarlo ya directamente con HTML5. Así lo dejamos simple. Y le vamos a decir que va a ser de tipo number. Así no puede colocar números. Bueno, acá me está diciendo que tenemos un error porque todavía no creamos esta función. La voy a crear ahora. Vamos a venir acá en calcular. Y ahora vamos a trabajar en esta función del calcular. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a crear acá otra variable que se va a llamar resultado. En donde esta variable de resultado le voy a poner que va a ser de tipo any y va a ser un array vacío. Y acá dentro del botón calcular vamos a hacer un for. En donde este for, lo voy a poner acá y voy a eliminar esto que tenemos acá. Y vamos a recorrer este for y lo vamos a recorrer hasta el valor este de hasta que tenemos acá. Así que simplemente voy a acceder a esa variable hasta. Voy a borrar esto que tenemos acá. Voy a poner dis.asta. Y vamos a ir iterando cada uno de estos valores así podemos armar la tabla del multiplicar. Es más, vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner acá un console.log. Y voy a poner lo siguiente. Voy a poner dis.tabla. Le voy a concatenar acá un por. Y luego voy a mostrar acá la variable esta y que tenemos acá. Vamos a guardar los cambios. Voy a poner acá F12. Voy a venir acá a la consola. Si lo voy a enter tenemos ahí la tabla. 5 por 0, 5 por 1, 5 por 2, etc. Si acá por ejemplo yo pongo la tabla del 3 y acá pongo el valor de enter. Ahí podemos ver que tenemos la tabla del 3 desde el 0, desde el primer valor, hasta el 19. Bien, y ahora lo que nos faltaría es mostrar el resultado. Así que podemos concatenar acá un igual. Voy a poner acá entre comillas simples un igual. Y luego voy a concatenar dis.tabla por el valor de i. Y en este caso si guardamos ahora los cambios y le doy enter. Podemos ver que ahí estamos ahora iterando cada una de las tablas. Digamos, es decir, la tabla del 5 con cada uno de estos valores. Y estamos obteniendo acá el resultado. Bien, ahora por cada uno de estos valores yo acá había creado una variable resultado. Una array de resultado. Y le voy a utilizar acá el método push. Y le voy a meter acá insertar dos valores. El primer valor le voy a llamar acá tabla. Voy a poner dos puntos y le voy a copiar acá la tabla que el usuario colocó. Es decir, esto que tenemos acá. Y por otro lado simplemente voy a poner acá el resultado. Voy a poner resultado. Va a ser igual a dis.tabla. Tabla multiplicado por el número de iteración. Y de esta manera ahora podríamos imprimir acá el resultado. Dis.resultado. Y vamos a ver lo que sucede. Este console.log lo voy a comentar. Vamos a guardar los cambios. Le doy y podemos ver ahora que tenemos algo parecido a lo que estábamos imprimiendo antes. Donde tenemos acá la tabla y tenemos el resultado por cada uno de estas variables que tenemos acá. Bien. Ahora la idea que tenemos es poder mostrar este resultado que tenemos acá en la otra columna que tenemos acá. Acá me faltó una cosa. Acá en el TS. Por cada vez que el usuario le da el botón calcular. Así no tenemos ningún problema con los elementos viejos. Voy a poner dis.resultado. Resultado lo voy a igualar a vacío. Entonces cada vez que le da el botón calcular lo vaciamos a esta variable que tenemos acá y le llenamos acá los datos después con resultado. Guardamos los cambios. Venimos ahora al HTML de la tabla. Y vamos a utilizar acá una tabla de Bustra. Voy a poner acá una tabla y voy a utilizar una clase de Bustra. Por ejemplo voy a poner acá el tabla y voy a poner acá un tr y dentro del tr un td. Acá en el tr simplemente voy a utilizar una directiva, la directiva ng4 para poder recorrer los elementos. Y voy a poner let.resultado. Resultado.off y el nombre de este array. A este array le voy a poner resultados, así no nos confundimos. Vamos a venir acá al HTML y voy a iterar resultados, este array de resultados. Y acá simplemente lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Voy a poner acá a través de la interpolación, voy a poner valor o resultado.resultado.tabla. Luego voy a poner acá, voy a poner este signo para que aparezca como si lo estuviese multiplicando. Luego voy a imprimir acá el índice. Para poder acceder al índice de este array simplemente voy a poner acá punto y coma. Let i igual a index. Y acá se va a ir mostrando el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Luego voy a poner acá un igual y voy a poner acá una etiqueta strong en donde voy a poner acá simplemente el valor, voy a poner resultado.valor. Guardamos los cambios, guardamos también los cambios acá en el TS porque había hecho una modificación. Y veamos, voy a poner acá la tabla el 5, 5 por 10 y estamos, bueno acá estoy teniendo algún error. Vamos a volver acá al HTML y es resultado.valor y lo habíamos puesto acá en el tabla.ts.resultado.resultado. Bueno, resultado.resultado acá voy a poner mejor valor. Guardamos los cambios. Le doy ahora 5, bueno ahora estamos haciendo la tabla del 5, 10 valores y nos está mostrando esta tabla. Si ahora nosotros por ejemplo ponemos la tabla del 8 y quiero mostrar 20 valores, ahí podemos ver que nos está mostrando la tabla del 8 desde el 0 hasta el 19. Bien, vamos a mejorar esto un poquito más. Voy acá a sacar los espacios. Y también le voy a poner acá, que este TD le voy a poner acá una clase que quiero simplemente colocarlos en el medio. Voy a poner text center. Guardamos los cambios, le damos de vuelta y ahí lo tenemos centrado. Pero tenemos acá un espacio que no me estaría gustando. Porque si acá tengo strong igual, a ver, guardamos los cambios. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Es por la etiqueta strong. Voy a poner acá una etiqueta B a ver si ahí me lo deja tomar bien. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Bueno, si lo quieren modificar acá simplemente podría poner un spam. Bueno, vamos a poner así. Voy a poner acá un spam. Y voy a venir acá al cc y voy a poner que la etiqueta spam de este componente va a tener un font weight de, no sé, 800. A ver, guardamos los cambios. Guardamos también los cambios en el HTML. Bueno, es demasiado. Voy a poner acá un de, no sé si es para abajo. Lo tenemos más claro o al revés. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer una validación si el usuario acá pone algún número negativo. Le deberíamos mostrar acá un mensajito de que el valor ingresado es inválido. Fíjense que acá yo puedo poner menos uno al menos veinte. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir acá a la tabla. Y acá en la tabla voy a poner acá, bueno, vamos a ir a Bustra, porque tampoco me acuerdo cómo es la clase. Vamos a venir acá a Badge. Y vamos acá a bajar un poco y vamos a utilizar esta clase que tenemos acá, Badge, BG Danger. Voy a copiar esto que tenemos. Vamos a venir a nuestro proyecto, lo voy a pegar. Y vamos a ver cómo queda. Ahí tenemos Danger. Le voy a colocar también acá una etiqueta Strong. Bueno, nombra Strong. Voy a eliminar esto. Y voy a colocar el launcher acá dentro del Strong. Acomodo el código. Y también le voy a colocar un Marching Bottom. Un Marching Bottom de Oz para separarlo simplemente del componente de abajo. Y también le voy a decir que quiero que esté en el medio. Text Center. Guardamos los cambios. Bien, el Text Center no me estaría funcionando. Lo que vamos a hacer, porque lo tenemos en un spam, voy a poner acá un div. Voy a colocar todo este spam que tenemos acá dentro de este div. Y en este div que tenemos, sí, le voy a colocar ahora la clase Text Center de Bootstrap, porque lo quiero colocar en el medio. Bien. Y como texto vamos a poner los valores ingresados deben ser mayor a cero. Guardamos los cambios. Y este es el label que nos va a aparecer cuando el usuario trate de ingresar algún valor negativo. Bueno, vamos a volver acá al TS. Y antes de hacer acá el calcular, voy a validar. Acá voy a poner... Validamos. Validamos que los valores ingresados sean positivos. Vamos a hacer simplemente un if y voy a decir que lo que nosotros tenemos acá en la variable tabla es menor a 1 o div.asta es también menor a 1. Es decir que si el usuario puso un cero o algún valor negativo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a crear acá una otra variable que la voy a llamar acá error. Y que la voy a inicializar acá como falso. Si esto se cumple, voy acá a ejecutar una función que se va a llamar... Una función de... Esta función setTimeout. Perdón. Voy a poner acá setTimeout. Esta que tengo acá abajo. Y se va a ejecutar a los 3 segundos. Cuando entra acá este if, voy a setear acá la propiedad div.error a verdadero. Cosa que se comience a mostrar esto que tenemos acá. Y a los 3 segundos voy a poner div.error como falso. Y algo muy importante, muy importante acá en el if. Cuando termine acá, pongan acá la palabra return. Para que si entra en este if, no siga ejecutando todo esto que tenemos acá. También podrían poner acá un else y no tendrían que poner el return. Pero si no ponen acá el return, va a pasar esta validación. Va a entrar esta validación y después va a seguir ejecutándose. Vamos a guardar los cambios. Me faltó poner acá en el html. Vamos a volver. Vamos a venir a este div. Y voy a decir que este div solamente se va a mostrar cuando error sea positivo. Guardamos los cambios. Volvemos a nuestra aplicación. Y ahora la vamos a probar. Voy a poner acá 5 por 10. Nos muestra acá los resultados. Y fíjense ahora que si pongo un valor negativo, por ejemplo menos 2. Nos dice los valores ingresados deben ser mayor a 0. Y a los 3 segundos desaparece. Bien. Por último y para finalizar este video. Y es por lo que realmente vinimos. Fíjense que si yo acá pongo por ejemplo una tabla. Le pongo la tabla por ejemplo del 8. Y acá pongo, no sé, 500 valores. Y le voy a aceptar. Acá me muestra los 500 valores. Pero acá, bueno. Esto bueno. Porque si podríamos tener todavía más valores. Vamos a utilizar lo que es el virtual scroll. Para que ir mostrando algunos valores. Y mientras que el usuario va haciendo scroll. Se vayan mostrando los demás valores. Con lo cual vamos a consumir menos recursos de nuestro explorador. Bien. Para utilizar el virtual scroll. Vamos a tener que agregar esta dependencia que tenemos acá. Npm install. Arroba angular barra cdk save. Vamos a volver acá a nuestro proyecto. Lo voy a parar a esto. Lo voy acá a agregar digamos. Vamos a esperar acá. Y como podemos ver ahora en el packet.json. Se nos agregó esta línea que tenemos acá. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer. Voy a poner acá en Google. Angular virtual scroll. Vamos a entrar acá al sitio oficial. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá a la API. Voy a copiar este import que tenemos acá. Porque lo tenemos que importar al scroll. A este módulo del scroll en nuestro módulo. Voy a copiar esto. Vamos a volver a nuestro módulo raíz app módulo. Y lo vamos a importar acá. Voy a copiar este módulo. Y lo vamos a colocar dentro de lo que son los imports. Porque ahí van nuestros módulos. Guardamos los cambios. Y ya lo podemos utilizar. Lo siguiente que tenemos que hacer. Como podemos ver acá en nuestra. En la documentación. Nos dice que tenemos que utilizar acá. Esta directiva que tenemos acá. Así que la voy a copiar. Y esa directiva que tenemos ahí. La tenemos que encerrar. Sobre el elemento que nosotros queremos aplicar. El virtual scroll. Que es justamente la tabla. Así que voy a poner acá esta directiva. Y acá la voy a poner. Y vamos a encerrar acá toda esta tabla que tenemos acá. Bien. Ese es el paso uno. Luego lo que tenemos que hacer. También tenemos que utilizar. ¿Dónde lo tenemos? Tenemos que utilizar la propiedad de este. KnimeSize. En donde le dice cuánto debería ser la altura de cada elemento. Pero eso lo vamos a hacer. Vamos a venir acá al ejemplo. Por ejemplo. Y esta le voy a poner. De 50 no. Le voy a poner de 20 simplemente. O le pueden poner el valor que ustedes quieran. Guardamos los cambios. Y lo último que tenemos que hacer. Para poder terminar y configurar el virtual scroll. Es reemplazar ng4 por esta otra directiva. Así que voy a copiar esto que tenemos acá. Vamos a volver acá a nuestro proyecto. Y lo voy a pegar acá. Y nos faltaría también otra cosa más. Que es el decirle. De cuánto va a ser la altura de esta etiqueta. Voy a copiar esto que tenemos acá. Vamos a venir acá al CSS. Y le voy a decir que esta etiqueta que tenemos acá. Sin el punto. Porque no es una clase. Es una etiqueta. Le voy a decir que va a tener un height. De 220 pixeles. Vamos a ver si está bien. Vamos a volver a ejecutar nuestro proyecto. Con ng7. Le damos. Le damos a lo. Para que nos abra automáticamente el explorador. También pueden acá revisar la documentación. Que se pueden hacer un montón de cosas. Vamos a esperar acá que termine de recompilar. Vamos a ver si nos sale algún error. Aparentemente no tenemos ningún error. Voy acá a poner la tabla del 5. 10 valores. Le voy a aceptar. Y podemos ver que ahí nos mostró 10 valores. Fíjense ahora que si pongo 100. Y le voy a aceptar. Una cosa interesante. Que si vengo acá a la consola. Y vengo acá a la tabla. Fíjense que en este momento. Me está mostrando. Esta cantidad de elementos. Que no sé si lo pueden contar. No sé cuántos son. Pero fíjense que a medida que yo vaya bajando. Ahí se van agregando nuevos elementos. Y se van eliminando otros elementos. Fíjense acá cuando sigue bajando. Y de esta manera nosotros estamos mostrando. Estamos mostrando una cantidad limitada de elementos. Y a medida que el usuario va scrolleando. Se van mostrando los demás elementos. Acá tranquilamente podría poner. No sé. Vamos a poner 1000. A ver qué tal. Voy a poner aceptar. Fíjense que acá estamos mostrando ahora 1000 elementos. Y con el virtual scroll. La experiencia del usuario. Fíjense que el scroll funciona bastante bien. Por ahí si 1000 elementos o 10.000 elementos. Nosotros lo iteramos sin el virtual scroll. No sé si el explorador cómo funcionaría. Vamos a probar ahora con 10.000 elementos. Le voy a aceptar. Y fíjense que estoy ahora imprimiendo 10.000 elementos. Y fíjense que la performance es bastante buena. Bueno, este fue el tutorial. Si les gustó el tutorial denle like al video. No olviden de suscribirse. Nos vemos en otro tutorial. No olviden de suscribirse al canal.